2. Empresarios parafineros, aceiteros y constructores están preocupados por la suspensión de producción de combustibles, parafina, lubricantes y asfalto en la refinería. Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, ya que provocará una serie de paros técnicos, provocando el retraso de la distribución de combustibles y productos en toda la región del Bajío. Estimado cliente, le informo que debido al paro en actividades de producción en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, la misma área de producción de petrolíferos, Nos está informando los siguientes posibles escenarios, señala Moisés Gutiérrez Zárate, subdirector de comercialización de combustibles de transporte de petróleos. Mexicanos Pemex, enviado recientemente a los empresarios. En solo tres días aseguran más de 13.000 litros de huachicolén. El Edomexel, directivo de la petrolera mexicana, explicó que es probable una intermitencia en la producción, hasta que se recupere. A principios de marzo, así como hay una suspensión de aceites y parafinas. Les informo eso con el propósito de. Que tomen las previsiones necesarias. Haz saber qué decisión se estará tomando. Misma decisión que les informaré una vez la. Tenga confirmada, dicen varios correos electrónicos a los que tuvo acceso el Sol de México. Todos los mensajes enviados por. El directivo de Pemex fueron recibidos por los industriales durante la última semana. El 30 de julio de 1950 se. Inauguró la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, con capacidad de 30.000 barriles diarios. La idea es, que desde ahí se distribuyan gasolinas, diésel, parafina, aceite y asfalto para Celaya, Salamanca, Morelia, Irapuato, Uruapan, León, Zamora, Dolores, Zacatecas, aguas calientes, así como San Luis Potosí y lubricantes para todo el país. Aunque se haya mencionado que los ductos han empezado a operar, personal que labora en el complejo petrolero expresa que derivado de las acciones contra el robo de hidrocarburos, los paros técnicos en el centro de refinado se han dado a lo largo de los últimos días. De acuerdo con trabajadores de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, también se han realizado reparaciones menores a plantas importantes, como la combinada que recibe el crudo procedente de Veracruz, así como las plantas hidrodesulfuradora I2 que realizan. Una parte importante del proceso de refinado. Finanzas mover pipas sería más caro que el propio robo de combustibles según Los trabajadores de la refinería se tienen altas cantidades de gasolina almacenada de bajo octanaje que no alcanza a los 80 octanos y necesita de otras mezclas para alcanzar estándares de calidad para su venta. Por ahora se refiere que se desconoce para cuántos días alcanza la existencia de gasolina almacenada en tanques de almacenamiento para su reparto y venta a través de terminales de distribución. Los paros parciales se aplican en respuesta al fluido de petróleo que se recibe y la capacidad cubierta de gasolinas que no ha podido salir por lo que según los trabajadores no existe un paro total en las plantas en la refinería. Gracias por ver el video.